No hay límites ni fronteras, no hay tiempo ni espacio, simplemente, simplemente, la radio siempre está. Radio Sónica, Radio Sónica, 24 horas, 365 días, conectados a través de la web. En un año en donde todos te van a llenar de falsas promesas, nosotros cumplimos. Elecciones Presidenciales 2019 en El Arranco, con Maxi Lecky. La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas, en El Arranco, La Entrevista del Día. 11 y 5 de la mañana en la República Argentina, la visita del día hoy es de Matías Bianchi, él es politólogo, también es activista, es profesor, es o representa también a la Asociación Asuntos del Sur. Y hace mucho tiempo que charlamos por primera vez de temas regionales que eran muy importantes. Y el otro día me lo encontré en un evento y dije, Matías tiene que volver al arranque, tiene que volver a la radio. Gracias por venir. Gracias Maxi, para mí es un placer volver a compartir este espacio contigo y de estar de nuevo aquí en el debate público. Volvés a la Argentina en realidad después de estar viviendo afuera un par de años, haciendo políticas desde el exterior y pensando siempre en lo regional, pensando en el continente. Sí, exactamente la organización que dirijo y que fundé fue pensada ya diseñada como un espacio de pensar el sur desde el sur, con un enfoque latinoamericano, que eso no es tan común, en general los latinoamericanos siempre nos miran desde afuera. Y bueno, ya la composición del equipo y de la organización es latinoamericano, tenemos bolivianos, tenemos colombianos, ecuatorianos, venezolanos, mexicanos, que trabajan en el equipo y bueno, así que tenemos una española también en el equipo. Así que, y ahora desde hace un tiempo que ya estamos basados en Buenos Aires para trabajar regionalmente desde aquí. Bueno, ¿cómo estás viendo a la Argentina y cómo nos ven desde afuera en estos últimos años? A ver, la Argentina yo siempre la encuentro muy bonita, desde uno tiene su subjetivo. Desde el sentimiento. Claro, hay cuestiones que uno no hace cálculos objetivos, es un país maravilloso. ¿Cómo nos ven desde afuera? Es ese tipo de preguntas que no me siento muy cómodo, porque es pensar que hubiera algo unívoco afuera. Y justamente que nosotros somos tan críticos de los intermediarios de los medios de comunicación que tenemos aquí, también existen afuera y existen en todos lados. Con intereses que todo el mundo representa. Con todo interés que todo el mundo tiene, que nosotros tenemos. Entonces, nada, yo te puedo decir cómo yo lo veo y cómo distintas cosas. A mí lo que me ha sorprendido poderosamente es la rapidez del deterioro que hemos tenido. No tanto el deterioro, porque hemos estado mal muchas veces en nuestra historia. Uno es relativamente joven, ya menos, pero relativamente joven. Y he estado un par de veces, yo ya me viví, esta sería la tercera fuerte. Nací ya con la crisis de la deuda, después me tocó hiperinflación, después 2001 y ahora estaríamos. Pero veníamos de casi dos décadas de prosperidad, es mi generación. Y de estabilidad macroeconómica en general. Yo siempre lo cuento desde una vivencia. Yo soy el quinto hermano de seis y yo justo me recibo de la universidad en el 2003. Soy el primero de mis hermanos en donde todos mis amigos nos recibimos con trabajo y ya empezaba a poder pensar en un autito, un departamento. Y eso es algo que, oh, con altibajos, digo, pasaron muchas cosas. Pero ha sido momentos y había desajustes y problemas y contradicciones que se pueden discutir. Pero el deterioro que hemos tenido para mí ha sido inaudito. Aún en el 2001 venía un deterioro de más largo plazo, de años. Sí, la rapidez. No, es como que fueron cuatro años que explotó todo. ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Una guerra? Es realmente impresionante volver a ver hambre, mamás con niños en el subte que no tienen par... La verdad que eso no lo había visto en varios años. Sí, 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 sí. Se comparte bastante, digamos, la percepción y el diagnóstico. Y esto está claro, me imagino, que desde la perspectiva de Asuntos del Sur tiene que ver con las políticas neoliberales que se han implementado, ¿no? A ver, el neoliberalismo ya de por sí es un modelo que estructuralmente no se preocupa por la exclusión. O sea, la idea es favorecer a los que más tienen y facilitarle los negocios a los que más tienen, rogando que algún día eso caiga tipo cascada hacia los demás abajo. Lo que sucede es que esto yo no sé si ni siquiera podemos culpar al neoliberalismo. Yo creo que hay problemas de mala praxis. Porque si vos me das un neoliberalismo chileno, bueno, pues, la charlamos, ¿no? Si vos me das estabilidad, si me das inversiones, qué sé yo, bueno, estaremos en desacuerdo y podemos discutir políticas públicas. Pero acá creo que hay mala praxis en sus propios términos, en política monetaria, ¿no? Estamos en finanzas, digo, en el campo donde supuestamente el monetarismo o el neoliberalismo te brinda soluciones. Sí, ahí te hago una pregunta, ¿es mala praxis o son negocios también acordados con referentes o corporaciones desde afuera? Porque esto de jugar la bicicleta financiera a alguien le benefició. Bueno, yo creo que hay un convencimiento ideológico de ese modelo. Yo creo que hubo realmente frustración de que no les vinieron. Yo creo que hubo parte, igual los gobiernos son complejos, tampoco podemos simplificar. Sí, y no es una sola persona. No es una sola persona y hay distintos. Digo, en lo que hizo este gobierno y que era bastante inaudito, Menem también lo hizo parcialmente. Lo hizo sobre todo al principio, que es darle a cada uno de los poderes de facto, darles un pedazo del Estado. ¿No? El CEO de Shell. Cada ministerio representaba un interés. Representaba un interés. Y bueno, entonces ahí se da una disputa de intereses. O sea, digo, hay peleas también dentro del gobierno. Yo no creo que este gobierno, que el gobierno, no creo que nadie esté feliz en el gobierno. O sea, no creo en las teorías tan conspirativas. Sí, sí, me preocupa. Yo creo que le salieron mal las cosas. Yo creo que le salieron mal las cosas por problemas propios también. No, porque si hablamos de crisis internacional, hemos tenido varias crisis internacionales que nos han golpeado. Digo, la Lehman Brothers era la más grande de los 30 y Argentina fue de los países que mejor la capeó en América Latina. Se sintió el cimbronazo, golpeó, hubo problemas, hubo corridas también. Pero estaban en condiciones, se tomaron políticas defensivas del empleo, defensivas de la moneda. Aquí no, no se tomaron. O sea, yo creo que hay mala praxis también. No es solamente por... También por su condición de prejuicio frente al sector público, esto del sector privado mirándose ahí. También prejuicios de clase. Digo, hay varios factores. De todas maneras, insisto que tampoco vamos a condenar en ese sentido esta cosa unívoca al gobierno. No creo que haya habido, yo creo que han habido errores, errores muy graves. Eso es desde el punto de vista económico. Si nos paramos desde el punto política o desde el punto geopolítico, ¿cómo se insertó Argentina en el mundo mirando hacia los Estados Unidos, mirando hacia Europa y tal vez no mirando a Latinoamérica? ¿O mirándolo de otra manera distinta y de otra perspectiva a la que tenía el gobierno anterior? Y bueno, creo que ahí también hay un sesgo ideológico muy fuerte. De nuevamente, entrego todo, me alineo a un modelo social pensando que eso, o rogando que eso me va a traer resultados. La realidad es que hemos perdido autonomía política de un nivel desconocido, nuevamente. América Latina había conquistado en los últimos 10 años un nivel de autonomía geopolítica que no habíamos conocido. Solamente hubo un periodo, pero estoy hablando nunca, no es que hace mucho. Pero nunca, nunca, solamente se detecta un periodo de cierta autonomía política cuando termina la Segunda Guerra. Hablamos de Perón. Pero no también por Perón, también es un hueco... Sí, sí, era lo que estaba pasando después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, entre eso y la Guerra Fría. En eso hay un periodo de unos años... Sí, de una reconstrucción del resto de las potencias en las cuales Latinoamérica pudo dar... Entonces, donde había ciertos gobiernos... Digo, no es casual, como nace un Perón, nace un Nacer, digo, hay distinto... No es solamente... Pero hay un momento de autonomía política. Pero aquí lo que se suma en este periodo es la concertación entre los distintos países de América Latina. Bastante inédito, pero bastante inédito para... Nuevamente, creo que completamente inédito. Creo que completamente inédito. Donde realmente se sentaron a pensar y a coordinar políticas públicas. Digo, se rechazó la Alca, un paisito ahí escondido que solamente vende cacao y ahora... Bueno, y después petróleo, pero Ecuador resistiéndose, metiendo a Snowden en la embajada. Lógicamente, cuando se pierde esta articulación geopolítica regional, lo tienen que entregar patitas en la calle. Entonces, se dieron, ¿cierto? Se evitó... Y se hicieron muchos avances. No en institucionalidad. Se hicieron avances en evitar un conflicto bélico entre Venezuela y Colombia. Se hizo unas coordinaciones. Permitió, por ejemplo, Brasil. Brasil fue el que invita a Argentina al G20. Que logra, porque el invitado era Brasil. Pensá que no está ni España en el G20. Entonces, se permiten ciertas coordinaciones, se trata de ampliar. No todo esto... Que no se terminó reflejando en lo institucional. No se refleja en lo institucional. No se da un valor agregado. No pusieron ciertas inversiones. Digo, no exento también de conflictos, de contradicciones. O sea, tampoco pinté un mundo de rosa. Lo que sucede es que cuando uno ve y evalúa esos problemas comparado a la foto de hoy en la región, pero es lo que nos hace revalorizar más. De otro lado te pueden decir, bueno, sí, está bien, pero hoy tenemos un grupo de Lima que está ideológicamente bastante a tono con lo que piensan los gobiernos, ¿no? Pero creo que eso es bastante más coyuntural, sí. Y me parece más la Alianza del Pacífico, que de hecho también Perú como espacio motor en todo esto, que es el Alka Reloaded, ¿no? A ver, hay dos modelos de desarrollo global. Son dos modelos. Uno es un modelo basado en negocios, libre mercado, donde los más fuertes prueban que es neoliberalismo, o sea, la manera monetarismo, la manera que vos quieras, ¿no? De libre circulación, libertad, libertad económica, donde se benefician los fuertes. Y después hay otros, hay otro modelo estructuralista, Cepaliano fue en algún momento, keynesiano, etc. También como lo llames, distintas versiones, donde ve que el modelo es más complejo y donde sociedades periféricas como las nuestras necesitan otras herramientas, otra intervención del Estado para poder solventar esos procesos y llegar a un proceso de desarrollo. Digo, esos son los dos modelos. Los vamos cambiando de etiqueta, con matices y qué sé yo, pero es simplemente uno apostó a algo y otro apuesta a otra cosa. Y es así. Veníamos ahí con errores de más, pero ahora se está apostando a otro modelo. Y ese modelo excluye. ¿Cómo entran en estos dos modelos a jugar la soberanía? Y te lo pregunto desde el punto de vista de la Argentina. El otro día teníamos ahí sentado, donde estás vos, dos ex-veteranos de Malvinas. Y ellos nos hablaban de la honda preocupación que existe en todos los veteranos por la política que ha llevado adelante el gobierno en relación al reclamo soberano de nuestras islas, las hipótesis de conflicto con la Antártida. Se está por vencer el Tratado Antártico en poco tiempo. Inglaterra pretende nuestro mismo territorio sobre ese lugar. Tenemos también una situación compleja con la Patagonia, donde Chile nunca dejó de reclamar lo que parece que es nuestro, pero nunca dejó de tener esa idea sobre eso. ¿Cómo lo ves el tema soberanía en este contexto y en esta Argentina? Bueno, eso es una mirada más extendida de esta discusión que tenemos. La verdad que la manera que yo lo veo es que si no hay una articulación coordinada, así como lo hubo cuando más se avanzó en Malvinas, fue hace algunas décadas, donde también hubo una acción coordinada, tiramos todo por el tapete con la guerra de Malvinas y se vuelve a tener una coordinación, es muy difícil avanzar. Pero, por ejemplo, ahora con el Brexit se abrió una oportunidad por Gibraltar, que entonces ahí España vuelve a reclamar Gibraltar. Se abrió una nueva ventana de oportunidad para, ¿no? Allá fue la época de descolonización, ahora con el desarmamiento de la Unión Europea potencial. Claro, claro, pero es más importante lo que vos decís juntos, es decir, Latinoamérica junto con un bloque regional que vaya y se le plante y diga, bueno, mirá, esto es así. No dándole facilidades, ¿no? Como decir, bueno, podés sacar tus mercaderías por todos los puertos latinoamericanos, podés sacar vuelos en cualquier lugar de Latinoamérica, o sea, es más complicado, digamos, esa facilidad. Totalmente más complicado y tampoco no hay que verlo acá, o por lo menos yo trato de evitar nuevamente esas teorías conspirativas de buenos contra malos, como el imperio. Son otros intereses. No, son otros intereses. Tienen sus intereses, tienen sus empresas, tienen su agenda global y donde nosotros, nuestra soberanía limitada, tenemos que ver cómo podemos jugar nuestras cartas. No podemos, ya aprendimos que no podemos ir a tomar por la fuerza y que fue una de las estupideces más grandes, quizá la más estúpida del siglo XX, junto a los golpes militares. Digo, ya aprendimos ciertas cosas. Y lo otro, la diplomacia es lento, es reconstrucción y hemos aprendido que tenemos que construir regionalmente. Hoy se está desarmando esa regionalidad. Creo que hay que recuperarla. Matías, te quiero consultar, porque siempre por ahí acá se habla de la Argentina con una visión hacia el exterior y apuntando a ser países de primera. Digo, siempre nos comparamos con, bueno, Suiza, con Estados Unidos, con esto. Vos que tuviste la chance de estar afuera y volvés. ¿Qué es lo que realmente se encuentra en Argentina y no encontrás en otros países del exterior que decís la verdad que en esto no estamos tan mal como creemos, si bien, digo, la situación es crítica en este momento, pero, digo, ¿qué cosas encontrás acá que no se ven en el resto del mundo? ¿Hay algo que vos digas esto... Es distintivo. ¿Es distintivo nuestro? Algo bueno, ¿no? Lógicamente no vamos a decir algo mal. Creo que vuelvo al comienzo de la conversación. Digo, es tu lugar, es tu gente, es tu familia. Yo no sé si mi mamá es la mejor mamá del mundo, pero para mí es mi mamá, es la mejor mamá del mundo. Digo, es mi tierra, es mi gente, y lo que tenemos que articular es cómo podemos hacer para vivir de la mejor manera. Y se repite este patrón que les decía de dos modelos de desarrollo económico. Son dos modelos también de sociedad. Nosotros, cuando nos fundamos y se logra cierto desarrollo económico, era pensando de ser él, que Buenos Aires sea la París, de somos un pedacito de tierra, y cada vez que nos decían, ustedes parecen europeos, era una cuestión de orgullo. Eso, por suerte, se empieza a revertir con la Primera Guerra Mundial, de recuperar una identidad criolla, de recuperar nuestra tradición previa. Pero Argentina siempre ha tenido este rol medio raro de identidad. Creo que se hizo muy interesante. Hace poquito estaba leyendo sobre los actos del Bicentenario, la primera Carrosa fueron los pueblos originarios. Creo que también plantear la modernidad desde la recuperación de lo nuestro. Y me parece que ese es un desafío que todavía no hemos logrado. Lo que hizo muy bien Cambiemos fue venir a presentar un futuro. Lo que pasa es que ese futuro no era nuestro, era un futuro de modernidad, seamos OCDE, deseamos otra cosa, seamos el primer mundo. Y me parece que justamente tenemos que ser hábiles en recuperar ese sueño de futuro, pero desde nuestro... Sí, con nuestra identidad. Con nuestra identidad y con nuestro contexto. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, ahora una de las cosas en mi campo, yo trabajo mucho en lo que es innovación política, y entonces se mira muchas veces que el Silicon Valley están en estas decisiones, tomas de decisiones horizontales, en medio de la Prado están, que muestran que en Irlanda se hace liderazgo por sorteo en unas asambleas y lo muestran así. ¿Saben qué? Así se organizaban políticamente nuestros pueblos originarios. ¿Por qué tengo que ir al Silicon Valley y no leemos a nuestros procesos de participación de pueblos originarios? También que se discute ahora que tenemos ahora con la crisis medioambiental. Yo acabo de llegar ayer de Santa Cruz de la Sierra, llego en el aeropuerto, el humo, la verdad que te muestra eso, la finicultud de nuestra vida, de nuestro modelo económico. Entonces estamos pensando no solamente de cuidemos al osito panda que está arriba del árbol, sino estamos pensando, necesitamos otro pacto entre los seres humanos y su medioambiente. Bueno, ¿saben qué? Nuestros pueblos originarios tenían otra relación con la madre tierra. Es el capitalismo que importamos que es basado en el consumo, la destrucción. Digo, por ahí la modernidad ya la tenemos, es miremos aquí qué tenemos, recuperemos esto y reconstruyamos. ¿Cómo hacemos para volver a eso, a la relación con la tierra, pensando en una Latinoamérica que está tan necesitada de recursos en nuestra cabeza, el capitalismo, ¿no? ¿Cómo hacés? Tenés que cambiar el sistema político imperante, está claro. Bueno, o al menos intentarlo. Si me permiten, el principal error que tuvieron los gobiernos de izquierda de América Latina fue justamente que su desarrollo social lo basaron en una mayor extensión de recursos humanos. Y eso lo llevó a contradicciones muy fuertes. Cuando hubo un conflicto con sus propias bases de Evo Morales, terminó habiendo represión. Recuerden el Tivnis, recuerden las poblaciones guaraníes en la zona del Chaco. Pensemos en Correa, que había hecho del Buen Vivir, un nuevo pacto. De hecho, el presidente de la Asamblea Constituyente era un referente global sobre nuevos pactos medioambientales, cambió la constitución, todo. Y cuando vino el problema del Yasuní, que no vino el dinero, dijo, y bueno, tenemos que salir a... Y así mismo, nosotros potenciamos la soja, potenciamos un modelo económico. Me parece que una... Si pensamos en un progresismo nuevo, tenemos que pensar en una erradicación. Y si me permiten, la última sobre también el propio Chávez. Me parece que su gran error... En su primer gobierno, lo que él dijo, dijo, necesitamos salir del petróleo. Y empezó justamente a hacer pactos con Argentina y Brasil de que se instalaran fábricas de tractores, para el campo olvidado, que esto, que lo otro, tecnología. Cuando el barril pasó los 100 dólares, fue para qué lo compro. Chao tu pato, ¿no? Entonces, parte del problema de hoy es justamente que es un país asediado. Cuando te hacen un bloqueo económico, bueno, el 80% lo consumís, lo importás. Entonces, está completamente... Terminó ahogando al país en lo que él quería salir. ¿Ves un futuro en esta Latinoamérica? Ahora, casi seguro, a menos como se viene viendo. Alberto Fernández será el próximo presidente de los argentinos. Bolsonaro está cayendo en imagen en Brasil. ¿Ves alguna posibilidad de un recambio ideológico en Latinoamérica? Bueno, Bolsonaro... Tiene todavía un par de años. Acaba de empezar. Lamento dar las malas noticias, pero acaba de empezar. Y hay algo que hemos visto es la capacidad de esos gobernantes de persistir, de no necesitar aprobación pública. Digo, a Trump no lo quiere nadie. Y el tipo avanza. de ganar Alberto Fernández, que todo indica que va a ganar, él va a tener que estar juntando plata. Tiene vencimiento de 175 mil millones de dólares en sus cuatro años de gobierno. Plata que no tenemos. Entonces, mucha energía ya va a venir muy condicionado. Va a tener mucha energía en eso. Digo, no creo que se vengan gobiernos en este momento que puedan dar buenas noticias. Si es el trabajo doble de generar una reconstitución hemisférica, de reconstitución política y de poder proteger lo que se pueda. Bueno, me contabas cuando entrábamos a la nota que tiene una actividad muy interesante este fin de semana. Exactamente. Nuestro trabajo en Asuntos del Sur lo hacemos en innovación política. Ya sea generando investigaciones, generando capacidades y articulando en la sociedad. Este es un proyecto que se hace en las cuatro ciudades más grandes de la Argentina que es Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Nosotros... Me gusta que Rosario la pusiste segunda y no tercera. Me gusta, me gusta este chico. De Rosario. No es una discusión en la que voy a entrar. Es una broma. Yo sé, yo sé. Entonces, bueno, ahí lo que nosotros nos encaramos de Buenos Aires, lo que estamos proponiendo es generar, justamente, hablando nuevamente de esto de innovación, de generar nuevas relaciones entre Estado y sociedad. Estamos focalizándonos en este proyecto en los canales de participación de la ciudad. Tiene muchos, pero la verdad que se usan poco. Algunas son iniciativas muy buenas. Hay una área de compromisos de gestión del gobierno, donde el gobierno propone ciertos compromisos, que ya son muchos, y donde además muestra indicadores de avance, que es bien interesante. Pero, paradójicamente, eso no es tan institucionalizado, o sea, es voluntad directa del jefe de gobierno, y tampoco hay canales de participación. Entonces, lo que estamos invitando a mañana en el Centro Cultural de Vuela del PES, a distintas organizaciones, a gobiernos, si quieren, también los hemos invitado, distintas organizaciones, academia y demás, a discutir estos mecanismos de participación, y también a trabajar. Vamos a organizar talleres participativos de co-creación, de cómo mejorarlos, de qué hace falta, de cómo prototipar algunas soluciones al respecto. Así que la verdad que va a estar muy divertido. ¿Cómo lo pueden buscar? ¿A través de las redes sociales? Redes sociales, estamos, se llama Participa Lab, hashtag Participa Lab, o en nuestra página web de asuntodelsur.org, ahí pueden ver la información en Facebook, Instagram, Twitter, todos los medios, así que vamos a estar ahí todo el día, los esperamos, queremos conocerlos y trabajar con ustedes. Matías, gracias por venir a Radio Sónica. Muchas gracias a ustedes. Matías Bianchi, charlando en la mañana de Radio Sónica. ¡Suscríbete al canal!